Más de 730 stands y al menos 230 empresas del sector construcción abren sus puertas para brindar información, asesorías, proyectos habitacionales, materiales y acabados a quienes tengan como meta tener casa propia. Nuestra edición número 19, para este año contaremos con más de 730 stands de exposición, de ahí también tendremos 230 empresas exponiendo en esa área. Organizada por la Cámara Costarricense de la Construcción, esta feria se ha convertido en uno de los eventos más importantes del país centroamericano desde el año 2000. La construcción vertical que es el campo nuestro, ha venido de una forma ya bastante espontánea, dándose en los diferentes estratos sociales y en diferentes sectores del área metropolitana. Los asistentes podrán encontrar residencias, condominios y lotes con rangos de precios que van desde los 15 mil dólares hasta el millón 500 mil según la elección del comprador. La principal aspiración de todo ser humano es tener su techo propio, su propia casa. Entonces ahí, esto es una de esas necesidades básicas que al igual que la educación, la vivienda siempre tendrá una demanda muy grande, sobre todo en un país como el nuestro. Unas 15 entidades financieras también se encuentran presentes con atractivas ofertas de crédito para compra, construcción y remodelación. En este año realmente trabajamos en una oferta que tuviera una serie de factores que los mismos clientes nos han dicho que son importantes para ellos. Número uno, tiempo de respuesta. Definitivamente para el cliente, para las familias es muy importante recibir su respuesta cuanto antes. Y nos hemos comprometido con tres días, tan solo tres días para otorgarle la respuesta al cliente una vez que nos ha entregado la documentación respectiva. La exhibición podrá ser vista hasta el domingo 19 de febrero en el Centro de Eventos de Pedregal, en la capital costarricense.